... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Presiona todo! ¡Vale! 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 ¡No tiene a nadie! ¡Vale, señor! ¡Ajírate! Vamos, Richard! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el tuyo! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! 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 ¡Aguanta, aguanta! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos Diego Vamos a pedir la pelota Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Go Gracias por ver el video Vamos 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 Dieguito Juega Vamos 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 Muy bien Muy bien Vamos 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 Vamos